Y trabajando fuerte, el grupo viene descansado en gran parte por la rotación que se hizo el fin de semana, entonces no es pretexto. Considerando que mañana en lo que se visualiza un partido muy intenso, un equipo que es muy rápido, de transiciones muy rápidas, muy potente físicamente, bueno, creo que nos hemos preparado de buena manera. Siempre uno se preocupa en todo sentido, lo que pueda seguir haciendo el equipo. Tengo la confianza que sigamos haciendo las cosas de buena manera, hemos ido de menos a más en sí en los dos torneos, creo que hemos ido mejorando. Y mañana el rival es de respeto, pero creo que tenemos también nuestras almas y ellos deben preocuparse por nosotros. Considero que también el CAE está preocupado por nosotros, somos un equipo que tiene sus armas ofensivas, que sabe defender bien, que no es tan vulnerable. Y bueno, y sabemos también, como lo dije, enfrentamos un alrededor peligroso, hemos visto sus partidos de liga, su partido internacional, un equipo que viene con un proceso más largo que el nuestro, eso hay que decirlo, es un proceso ya muy largo, viene con un bicampeonato encima, con una base de jugadores que mantiene, el capitán, el extremo izquierdo, sus jugadores importantes, el programantero, la defensa central. Tiene cuatro o cinco jugadores que son su columna vertebral, buenos jugadores, que tienen incluso procesos en selección de Panamá. Un equipo que se arma bien atrás y que espera el error de rival para hacer transiciones y contraataques rápidas, muy potente, y que en la pelota dividida también va fuerte esa primera y segunda pelota. Pero nosotros, más que preocuparnos es de estar atentos a lo que puede hacer el rival, neutralizar las transiciones, ser muy efectivos. Cuando ataquemos, tratar de terminar siempre la jugada, van a darles esa oportunidad a ellos y ser fuertes, ser fuertes en la pelota dividida, donde ellos también son. El partido pasado nos sentimos arropados acá por, en sí, por la afición de Xena, la afición guatemalteca también que vino. Vino un gran número, un número bastante grande, más de lo esperado. Y mañana, que es un partido aún más importante, siento yo, por lo que se está jugando, porque en sí somos muy claros nosotros por el grupo que dependemos de un resultado positivo para seguir vivos en este torneo internacional. No hay mañana para nosotros. Y mañana no se suma de tres, es muy difícil pensar en una clasificación y pues es enfocarse al torneo nacional, lo cual no queremos, sino queremos seguir vivos y clasificar a la siguiente ronda. Fue un objetivo que nos trazamos como grupo, como institución. Y bueno, parte fundamental mañana es el acuerdo de la afición. Bueno, hemos manejado el grupo. Creo que demostramos el día, sábado, que tenemos, o los muchachos demostraron que hay muchos que tienen las ganas de sumarle al equipo. Hicimos una rotación completa. Solo el arquero, Chepo Candero, jugó del once habitual que tenemos. Y me dio también conclusiones para mí, para el resto del torneo. No solo el torneo nacional, sino internacional. De saber, que me siento respaldado por jugadores que también no han tenido muchos minutos, pero demostraron mucha calidad el día sábado. En sumarle a tres, porque es mantener las aspiraciones de clasificación en el torneo con Cacaba. Y claro que lo tomamos como prioridad en este mes de agosto. ¿Por qué? Porque el torneo, hay que decirlo así, perdón por decirlo así, pero es la realidad. De dos equipos, en nuestra liga clasifican ocho a la liga y faltan doce partidos. O sea, el tiempo por ahí de recuperarse de un mal resultado se puede. O sea, el torneo da para poder clasificar y poder pelear el título a lo largo de los siguientes meses. Pero el plan internacional no es mañana. Nosotros mañana no jugamos la vida, al igual que el rival. El rival tal vez por ahí tiene los dos partidos todavía en casa. Pero nosotros sí somos, creo yo, de los dos en más obligados de obtener tres puntos. Porque eso nos daría la oportunidad y el sueño aún de mantener las aspiraciones completas. Las aspiraciones, perdón, todavía para poder clasificar. La institución toma como prioridad. Tanto los dos torneos, pero en este momento, como lo vuelvo a repetir, el mes que estamos y por la forma y el formato de competencia de ambos, la prioridad es el torneo internacional. No hay margen de error. Lo hemos dicho desde el inicio, que exista gente que no esté de acuerdo. Lo hemos criticado el fin de semana por hacer esta rotación, pero teníamos un grupo que venía de cuatro partidos, seguido jugando una base. Y en nuestro medio tal vez lo hemos criticado, porque la afición es exigente. Nuestra afición es exigente y quiere que siempre ganemos. Pero considero también que para nosotros, para la junta directiva, para los jugadores y el cuerpo técnico, representar a Guatemala de buena manera también es algo que queremos. Y qué más que hacerlo en un torneo internacional. No, yo creo que siempre lo dicho, Darwin es un buen jugador. Queremos que todos estén en la sintonía de buscar unos objetivos primogrupales y ya. Yo creo que es hablar de lo mismo, ya no tiene caso. Estamos con Darwin, que está dentro del grupo y sabemos que cuando él está bien y él se compromete, es un jugadorazo que nos suma bastante. Es uno de los mejores jugadores que nosotros tenemos. Es uno de los mejores, o si no, el mejor delantero nacional que juega en nuestra liga. Eso está claro. Y bueno, lo que nosotros queremos es que siempre nos pueda aportar desde todo el punto de vista. Si no, con goles, con asistencias o con su esfuerzo. Y tenemos plena confianza que cuando le toque jugar, después de todo lo vivido pasado, pueda sumarnos lo importante que es para nosotros. Sí, es nuestro arquero. Ayer estaba de cumpleaños ahí, regalando con los muchachos los 50 años. No, es un buen día para el grupo. La experiencia que nos da su templo internacional, el equipo regalo, lo conoce bien. Sabe que por el frente tiene un arquero que también lo conoce a él, a ellos. Entonces, es uno de los jugadores que creo que más quería jugar este partido con sus paisanos. Y está bien, está bien. Es el arquero. A lo largo de los partidos creo que en el último partido tomó la consideración que no tuvo una exigencia grande el partido del sábado. Y cuando lo hizo lo ha hecho bien. Considero que está bien porque aparte en lo futbolístico te suma mucho en lo grupal también. Y la afición, siempre lo he dicho, tenemos la bendición de tener el equipo, tiene la bendición de tener una afición muy fiel, muy... sí exigente, pero muy apasionada, muy respondón a la hora buena. Y es una afición que en las buenas y malas no deja su equipo. Hay un gran número de aficionados que el equipo va bien o va mal, siempre están ahí y merecen todo nuestro respeto. Y la forma de nosotros respetar esa gran afición que tenemos, como le digo al grupo, siempre es dar lo mejor. Es dar lo mejor y lo que nosotros vamos a hacer mañana es eso. Como dijo Kevin, ser un partido inteligente, confiar en lo que nosotros somos primero, sin desmeritar al rival y respetándolo como siempre, pero confiar en lo que nosotros somos. Y por esa afición, por nuestras familias y por la gente que cree en nosotros también, dar lo mejor.